Alessat era un hombre anónimo, empresario, pero muy patriota, amante de Venezuela, que en los años más duros de las sanciones, los más duros, se puso al frente para vencer el bloqueo y las sanciones. En aquellos años durísimos del 2017, 18, 19, calladito, en silencio, anónimo, ahí lo conocí yo, junto a otros patriotas también, que también andan anónimos y callados por ahí. En el momento que nos congelaron todos los recursos en el mundo, en el momento que nos cerraron todas las cuentas en el mundo, en el momento que nos robaron a Citgo, en el momento que bloquearon a petróleo, en el momento más duro de la guerra, que cayeron los misiles, de las sanciones económicas, él, junto a otro grupo de patriotas, estuvo al frente para traer el alimento que todavía no producíamos en Venezuela. Y las cajas de CLAT y los alimentos de CLAT, en esos años, venían porque él se los traía al pueblo de Venezuela. Ustedes saben que los CLAT son subsidiados en el 99%, por nosotros, por el Estado. En el momento más duro, en el momento más duro, en que nos bloquearon las medicinas en el mundo, nosotros triangulábamos y él las traía a Venezuela. En el momento más duro, en que nos bloquearon los repuestos para la refinería, y teníamos las cuatro refinerías paradas, porque todos los repuestos son gringos, y nos perseguían las cuentas, sin dinero, sin repuestos, él trajo el combustible que tuvo el pueblo de Venezuela en aquellos años. Y precisamente en el año 2020, pandemia, 12 de junio, estaba la pandemia en su momento estelar, en el mundo y en Venezuela. Estábamos en, ¿cómo es que ella la llamamos? En cuarentena, ¿se acuerdan? Cuarentena radical, voluntaria. Venezuela fue voluntaria, en el mundo no, aquí fue voluntaria. Y fue 100% la cuarentena en esos meses, a abril, mayo, junio, julio. Cuando estábamos en el momento más difícil, nosotros buscando antivirales para salvar vidas, medicinas para salvar vidas. Los chinos nos ayudaron con aviones, los rusos nos ayudaron con aviones, de Turquía nos ayudaron con aviones. Pero necesitábamos comprar los antivirales de última generación para salvar vidas de los casos graves. Ustedes saben quién consiguió los antivirales en el mundo y los trajo a Venezuela, a Alexander Moran. En el momento que no teníamos una gota de gasolina para vender, ustedes saben quién trajo los barcos de gasolina que celebramos por allá en julio, agosto de 2020, a Alexander Moran. Y en el momento en que no estábamos produciendo alimento aquí, y estábamos en cuarentena, y necesitábamos entregarle a 7 millones de familias la bolsa CLAP como elemento básico para resistir, ¿Ustedes saben quién trajo ese alimento? Alex Zapp. Por eso yo le dije ayer, Alex Zapp fue capturado en un viaje cuando iba a Irán. Hizo una parada técnica en Cabo Verde, y iba a Irán a conseguir medicina, a cerrar los contratos por combustible, etcétera, etcétera. Para traer lo que necesitaba. Y lo dice el ministro de defensa de Estados Unidos para entonces, jefe del Pentágono, de apellido Spear, en un libro que escribió. Cuando le dicen qué delitos cometió Alex Zapp para estar preso en Estados Unidos, él dice, era el encargado de traer medicina, alimentos y combustible a Venezuela. Ese era el delito. Vencer el bloqueo. Lo capturaron, lo capturaron, lo capturaron, lo torturaron de manera terrible, para que él mintiera, para que él se convirtiera en una especie de testigo falso, protegido, y mintiera en el mundo. Y él, ante la tortura, mil veces en Cabo Verde, y ante la tortura en Miami, la tortura física, de las peores que ustedes pueden imaginarse, siempre les dijo, no voy a mentir sobre mi patria, Venezuela, no voy a mentir sobre Venezuela. Y se mantuvo valiente, firme, como un héroe de verdad. Y su esposa Camila, y sus hijos aquí, levantaron un movimiento de opinión, de solidaridad para exigir su libertad. En más de 40 países constituyó ese movimiento. Y como él lo dijo hoy, en una rueda de prensa que dio en la Asamblea Nacional, en tres años y medio, 40 meses secuestrado, aislado, torturado, no pudieron jamás imputarle una causa, mostrar una prueba, así fuera falsa, ni una. Así que, nosotros ayer logramos rescatar del secuestro y la tortura, a un hombre inocente, a un héroe de nuestra patria. Todo el reconocimiento, a Alessat Moram, hombre de esta patria. Todo el reconocimiento, todo el aplauso de nuestra patria. Gracias. 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 Gracias.